Así que en este video tutorial de VistaCreat, les voy a mostrar cómo animar texto aquí en VistaCreat. Así que una vez que haya VistaCreat abierto en su dispositivo, lo que quiero que hagas es ir a la parte superior izquierda aquí y pulse sobre el texto o ir a la parte izquierda y pulse sobre el texto aquí para añadir algo de texto en el documento. Así que voy a seguir adelante y pulse en el texto aquí. Voy a hacerlo un poco más grande y voy a cambiar la palabra a animar solo para que sea, ya sabes, más en línea con el tema de este video. Así que una vez que el texto está aquí y desea agregar animaciones a esto o animar el texto, es muy sencillo. Presiono en texto justo aquí, voy a esta barra superior donde dice Animar. Y si pulsas en Animar en la parte izquierda de la pantalla, aquí mismo, ahora puedes añadir algunas animaciones a tu diseño. Así que usted puede agregar, ya sabes, el movimiento aquí. Puedes añadir desvanecimiento, puedes añadir escala, sacudir, iFlash, iBamboleo, iZoom y iGiro. También puedes cambiar la dirección. Puedes jugar con ello. Puedes ir en vertical, sea cual sea el caso. Puedes cambiar el retardo, jugar con él. Es súper sencillo. Pero de todos modos, esta es la forma de añadir animación al texto o animar el texto aquí en VistaCreat. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.